hola amigos un vídeo más en otro lugar acá pescando de día es el lugar donde vamos a pescar hay un cayuco y el mar está bastante bien es un puente que se mueve entonces ahorita vamos a ver cómo le hacemos para poder este grabar y pescar acompañenos te mueve mucho? si bastante es flotante verdad? con su huestido negro tiene fe libre saludos Dani qué onda? a ver qué tal está acá se mueve tengo la carnada hoy fue ésto, a veros, todos seguimos la lista hace día cumplimos la lista para enseñarles que puedes estar con otro tipo de carnada todo se mueve todo se mueve el rostro adesso Es un puente flotante, por lo cual se mueve bastante, no, 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 a lo mejor ahorita que estamos transmitiendo, no se nota mucho, pero tú te paras ahí y se siente bastante el movimiento del puente. ¿Cómo está? Me huele mucho. ¿Cómo ha tirado? Bueno amigos, acá seguimos buscando, yo ya me quedé el puente flotante porque la verdad está en... Mande, ¿te saltó? Danny se encuentra ahí pescando, ya cambiamos de lugar, vamos a ver qué pasa, tal vez ves mi anzuelo el que no, está funcionando. Bueno, acá estamos, acá está mi cordel, vamos a ver qué pasa. Bueno amigos, seguimos, seguimos aquí en la pesca, hasta ahorita no ha caído nada, todavía sí están picando, pero no hemos tenido éxito, bueno pues ahorita va Mariana a tirar su cordel, estamos probando realmente cómo están picando en diferentes sitios del mar, porque aunque no lo crean, sí cambia los, que lo tienes en un lado o que lo tienes en otro. Estamos muy cerquita del puente, si lo pueden ver, ya estamos aquí, realmente a un costadito. Ah, se están picando. Aquí están picando. Es correcto, el chiste es que se cuelguen del anzuelo porque hemos estado tirando carnada y se la comen, realmente se la comen y no se cuelguen. Miren amigos, voy a tratar de enseñarles que hay ostras. No me voy a resbalar. Sí está un poquito resbaloso, pero voy a tratar de enseñarles aquí. Si pueden observar en esta, son puras ostras, toda lo que es la orilla, hay puras ostras. Grandes, chicas, miren ahí cómo están, amontonadas todas. Bueno amigos, seguimos acá en la pesca. Ahorita se me reventó mi cordel y ahorita Dani se va a ayudarme a poner mi anzuelo y mi plomo, porque ella lo pone de diferente manera, que puedo ir cambiando los anzuelos cuando se me revienten. En cambio, cuando yo lo pongo, lo pongo de otra técnica, que se revienta y se revienta todo. Entonces ahorita Dani, chequen, chequen dato. Aquí está Dani. Y ahorita, y nos vamos a cambiar de lugar. Vamos a ver qué tal está en otros lugares. Para ver si sacamos algo para comernos. Recuerden amigos, si les gustan los videos, aceptan sugerencias, comentarios. Recuerden que eso es algo que nos apasiona, somos profesionales. Y pues pueden compartir sus videos con sus amigos y decirles que se desactivan, nos ayudaría muchísimo. Bueno, aquí está Dani. Me ando mi plomo. Aquí está muy largo. Está larguísimo. Pero no le voy a decir nada porque es la que sabe, la que sabe. El clima está agradable. La verdad, si viéramos en una playita, una maquita. Pero pues acá todavía no se puede pasar a las playas. Porque cuando se pueda pasar a las playas, igual vamos a ir a grabar allá. Entonces vamos a tratar de irnos a las playas de acá de Campeche. Y pues mostrarles un poco de la pesca. También otros lugarcitos como ríos. Todo lo que sería más adelante. Digo, porque todavía no están abiertas las playas. Por este tema de la pandemia. Puente flotante. Ahorita voy a ir con la cámara para que vean cómo se ve allá. Este es el puente flotante. Vamos a tratar de llegar hasta el final para que vean. Está un poco... Se mueve, se mueve mucho. Está padre, pero... Y sí están picando. Pero vamos a esperar un ratito más que esté un poquito más de tarde. Ay, claro. Uy. Está, miren. Está el mar. No estamos así a nada de echarnos un chabuzón. Vámonos de regreso porque esta cosa marea. Pues sí, amigos. Échenos la mano. Este... Pues... Compartiendo, suscribiendo... Nos ayudarían bastante. Uy. Aquí viene... Aquí está Dani. Vamos a ver... Cómo va con lo del anzuelo. Bueno, amigos. Aquí ya hice mi... Un nudo que detiene el plomo para que se va hacia todo lo que es el cordel. Y otro nudo que es el que detiene hacia donde se va el anzuelo. Es para que tenga movimiento. Para que cuando lo tires al mar, se te llega a tu brava. Lo es más fácil por el movimiento del plomo que se desate lo que es el anzuelo. Y pues el anzuelo, la forma en como se se amarra el anzuelo. ¿Ve? La forma en como amarro lo que es el anzuelo es para que en un momento dado quieras cambiarlo. Es más fácil. Solamente desatarlo y cambiarlo. Y a veces lo cambiamos porque hay pescaditos como el ishpú o el bosh que te doblan los anzuelos. Entonces hay que cambiarlos. Con la técnica que yo utilizo, no se puede decir, hay que... ¿Está listo? Ya está, ya quedó. Thank you. ¡Vámonos! ¡Van a pescar! Bueno amigos, nos cambiamos de lugar. Ahorita estamos en un pequeño puente. Muy pequeño. Este... Hay... Muchos... Muchos cayuquitos. Es como un paradero de cayucos. Estamos observando. La verdad es la primera vez que nos venimos por acá. Y estamos observando que hay... Hay muchos este... Por ejemplo, este cayuco, una lancha. Es cayuco, ¿no? ¿Qué es cayuco o lancha? Está hundido. Por acá se puede ver otro. No sé si lo logran apreciar. No sé si lo logran apreciar. Y hay muchas, pero muchas sardinitas. Pescados pequeñísimos, ¿eh? Un buen tarrayazo. No se saca carnal, ¿verdad? Yo creo que aquí, como dice Mariana, una tarraya de sardinas. Una tarraya de... ¿cómo se llama? Sardinera. ¿Verdad? Sardinera. No sé si lo logran apreciar. Te voy a tratar de hacerle zoom para que lo logren apreciar. Cómo están las sardinas, pero de a montón. Miren. Miren eso. Ya lo vieron. Miren, ¿eh? Mira, mira. ¿Cuántas hay? Wow, un montón. ¿Pero un montón? Un montón. Ve aquí cómo están. Una tarraya. Mira, amontonadas. Hasta las sardinas se comen. Y aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está Mariana. A ver qué, qué, qué. Posiblemente caigalo porque hay como tipo nido por el cayuco que les comento que está un nido. Posiblemente, ¿eh? Mira mi carna. Ahí está. Imagínense. Miren qué les voy a enseñar ahorita. Este es algo que a veces se engancha en... Miren, ahí se va, ahí se va, ahí se va, ahí se va. Son las agujas. Acá hay otra, miren. Mira. Miren, estos pececitos que nosotros le llamamos agujas, a veces se cuelgan del anzuelo, se roban la carnada cuando apenas cae al mar. Apenas está tocando agua la carnada, ellos se la atrapan y se la llevan. Bueno, aquí Dani ya está con su cordel. Vamos a ver si... Si cae algo. ¿Están picando? ¿Sí? Vamos a ver si cae algo. Ahorita yo voy a lanzar el mío. Vamos a ver qué tal nos va acá, de este lado. Ya se comió su carnada de Dani. ¿Están picando? ¿Lo están jalando, ah? Vamos a ver, vamos a ver. Otra pesca, otra pesca. ¡Ah, su! ¡Eso está enorme! ¡Guau! ¡Están picando! ¡Están picando! ¡Enorme! Pues seguimos aquí amigos, vamos a ver si cae algo. La pesca no ha sido muy buena que digamos. Esperemos que en la tarde, si nos cambiamos de lugar, pues caiga algún pescadito para que podamos comer. Aquí Dani sigue lanzando. Vamos a ver si nos regala el maro algún pescadito. A ver amigos, resulta que nos cambiamos un tantito de lugar a otro sitio, pero... Chequen qué pesco, Mariana. Chequen. Es una aguja, esa chiquita. Ya todos dicen que sirve para carnada, pero... La verdad nosotros no la utilizamos para una de las dos cosas. Ahorita vamos a tratar de... De... De quitarle el cordel y todo, el anzuelo. Parece que se los trago y este... Pues lo vamos a regresar además. Bueno amigos, nos vamos ahorita a otro sitio, para ver que conseguimos más pescitos de diferentes especies. A ver para que les mostremos. Aquí ya les mostramos como les gusta. Ahorita vamos a mostrarles como... Podeles, parquitos, mojarras. ¿Qué mojarras? Las mojarras de mar. O las blancas. Corvinas. Bueno, que por ahí un robalito. Que salga un robalito. Chao. Nos vemos. Bueno amigos, estamos aquí en la novia del mar. Ya volvimos para acá, pero ahora de tarde, para ver que pescaditos caen el día de hoy. Con este mar que está un poco más alto que cuando las noches que venimos. A ver este... Pues a ver cómo nos va. A ver. Bueno amigos, ya tiene un buen rato que estamos aquí. Este... Ya nos cayó la noche. Y acaba de llegar nuestro amigo Brenny. Ya está preparando. No pierde tiempo. Ya está preparando rápido. Esto es caliente. O uso este... ¿Qué cordel? No voy a arreglar. Pero aquí empieza a tirar cordel. Y yo pare un poquito porque este... Porque hay un poquito de viento. Y ese... Pero pues ahorita voy a seguir. Sí, ahorita vamos a seguir tirando a ver que... Que sale. Tenemos una pesca de Dani. Creo que es una chico. ¿Está chico? Parece. No pesa. A ver, a ver, a ver, a ver. Una pesca, una pesca, una pesca. Está chico, es una... Es una mojarrita. Es una mojarra tan chiquita. Está chiquitita. La nene. Buena, buena, buena. Bueno amigos, seguimos en la pesca. Hasta ahorita no ha caído todavía. Más pescaditos, más que el que saqué. Están picando, sí están picando, pero... Parece que son pequeños. Se comen la carnada y no se enganchan en el anzuelo. Y eso que el mar está alto, ya la marea está alta, pero nada que cae. Bueno amigos, aquí acaba de sacar un pargo, un mulatito. Un mulato de... Un pargo mulato. Sí, es pargo mulato. Miren, buen tamaño, miren. Se ve chico ahí, pero sí está grandecito. Está grandecito. Es que en la cámara de por sí se ve muy chico. Buena. Bueno amigos, ya estuvimos un par de horas aquí en este sitio. No cayó nada, entonces ahora nos dirigimos al puente para ver qué suerte tenemos en ese lugar. Pesca, otra pesca, Dani. Otra pesca, otra pesca. Dale, 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 dale. ¿Qué es? Un bosh. Es un bosh chiquitito. Ahorita vamos a... Enseñale a la cámara, Dani. Guay, me jaló bien feo. Pescadito que nos encanta. El bosh. Que nos fascina. Ahorita lo va a quitar Dani y lo va a soltar. Una pesca del amigo Bren. Vamos a ver qué trae, vamos a ver qué trae. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Un zargo. Excelente. Un zargo. Miren este. Buena. Este se come asado. Enseñale, bueno. Miren. Buen, un zargo. Es un zargo. Buena, 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 buena. Bueno, pesca. Ahorita ya la vamos a quitar. Excelente. Digo, pesca, amigos, pesca. Pesca el amigo Bren. Dale, Dani, ¿qué traes? Hola, ¿qué es eso? Este es el ratón. No, no, es una corvina blanca. Es una corvinita blanca, solo que está grande. Bueno, tiene cara de ratón. Yo no sé si sea un ratón. Un ratón. A verlo. ¿Será el ratón o será? A ver, muéstralo. Muestra la cámara. Esa es rápido de sacar. Parece un ratón. No, es una corvinita blanca, ¿no? Tiene cara de ratón, pero son unos que según agarramos, que según nos dijeron que era corvina blanca. Pero está muy buena la carne. Bien fridito. Otra pesca, otra pesca. No pesa. De Dani. ¿No pesa? No pesa. Está chiquito. Ay. Ay. Creo que es el mismo que sacaste. No, no es esa más chiquita. Está nene. Bueno, amigos, pues vamos a regresar al mar. Se trata de anular, estimarlo y está. Vamos. Listo. Seguimos a la pesca. Está el amigo Bren. Y acá está mi cordel. Parece que es ese pescadito que nos gusta mucho. ¿Un bosch? Sí. ¿Es un bosch? Sí. ¿Sí es un bosch? Ya sabemos cómo hace, cómo pica. Sí, cómo jala. Bueno, vamos a soltarlo. Es de rapidez. Amigos, parecía que venía grande, 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 pero... Pero está chiquito. Pero está chiquito. Dere, es un chiquito. Esto es lo particular. Estos pescaditos tienen muchas espinas. Entonces, hay que comerlos más grandes para que no... Para que puedas detectar las espinas. Las espinitas. También es un chiquito. Amigos, otra pesca de Dani. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es. Es una corvinita Bueno, lo que pensamos que es una corvina Al parecer creo que son No, si esa si es corvina Es igual que la que se cobre No Si, velo No se vaya a ir, no se vaya a ir A ese lado se van los peces A ver Escuchen como hace Bueno, de buen tamaño Buena, buena Bueno amiguitos Pues estamos ya por Despedirnos Hoy estuvo un poco Un poco pobre la pesca La amiga Marial Y Dani que ya le empieza a estar Un poco cansado Sus ojos ya quieren ir a descansar Y pues Prácticamente Todo el mundo está durmiendo Es de madrugada Aproximadamente Tres de la mañana Y Tres de la mañana Y Hubo un calor intenso Y veremos para otro día Nuestra próxima aventura Les invitamos a que compartan Y se suscriban Y ¡Gracias!